En esta casa, ubicada en el kilómetro 15 de la autopista Duarte, en Pantoja, vive una humilde familia que cada día enfrenta un reto muy difícil para poder sobrevivir. La lucha que yo tengo es fuerte, con mi hijo es fuerte. Pedro Díaz es un anciano de 80 años que, pese a sufrir de serias limitaciones en la vista y su avanzada edad, lucha para atender a su único hijo. Tengo que tener el vejón cerca para botarle la cara porque se me desmaye. Se refiere a José Antonio, de 47 años, y quien desde hace tres años padece de un caso muy severo de asitis cirrosis del hígado, acompañado de una terrible hernia en el ombligo. Como consecuencia, su vientre no para de crecer, adquiriendo una apariencia abdominal, para muchos, aterradora. Yo necesito recaudar 130 mil pesos para operarme y hacerme dos estudios que me hacen falta, que ellos me mandaron hacerme, para ya determinar, para yo hacerme una cirugía y operarme la hernia también. Y pondremos un tratamiento para el líquido. Ante su caso, la hepatóloga Josefina Sermón explica las posibles causas que pueden generar este padecimiento. Es la manifestación de varias enfermedades porque tiene diferentes etiologías. Pueden ser las más frecuentes, la hepatitis B, la hepatitis C en nuestro medio, así como el abuso de alcohol. Otras causas que se ha hecho cada vez más frecuente es la etiología por esteatosis hepática, que no es más que la grasa, hablándote en palabras llanas, que la grasa que se deposita en el hígado, que luego, cuando se produce la inflamación, se llama esteatopatitis. Pero el delicado estado de salud de José Antonio le provoca fuertes dolores y malestares que no cesan. Tendría cura si logra ser sometido con urgencia a una cirugía. Me puede crear la multa al tiempo, porque tú sabes que ese líquido me puede, como te explico, hasta porforar el hígado. Pero que si al tiempo sigo así, con el descuido, puedo llegar hasta fallecer. Su padecimiento empeora más por las condiciones económicas en que vive junto a su padre. Ninguno está empleado ni cuenta con ningún tipo de ayuda. No tiene seguro. El seguro de tenazas no lo tiene y no me lo interna. Porque primero me preguntan, permítame su seguro. Ah, no tengo. Ah, pues no podemos internarlo. Esa tarjeta, eso es política. Es un buen médico que me ayude. Dios me lo sabe. El temor a sufrir un desmayo mantiene a Antonio encerrado en su casa, pasando desde hambre, sed, hasta los dolores más desgarradores. Todo producto de su padecimiento. Viene un vecino que se ha pedido de mí, me trae comida. Hay días que pasó mucha necesidad, pasó hambre. Bueno, hay un día que me he probado un bocado de comida. Porque mi papá no puede salir a la calle. Yo salía, fuera de mi voluntad y salía a pedir. Porque tengo que defenderme. Pero entonces, a sofocarme, me caí en la calle, entonces tuve que dejar de salir. Si continúa sin recibir las atenciones y tratamientos necesarios, la enfermedad alcanzará su etapa más avanzada y afectará de tal manera su hígado que Antonio podría perder la vida. Esto de acuerdo a la especialista. Pueden presentar trastornos, ya sea por desequilibrio o por hipertensión portal, como es la citis, que no es más que la acumulación de líquido a nivel de la cavidad abdominal. Son aquellos pacientes que vemos con el abdomen distendido, grande, lleno de líquido, el cual se puede infectar y causar una peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección de este líquido y puede ocasionar la muerte del paciente. Ante las desgarradoras escenas de gritos de dolor que hacen eco todas las noches en las paredes colindantes a la habitación de José Antonio, vecinos piden ayuda para este desafortunado hombre. Yo he podido ver, es un muchacho de bien y necesita una ayuda humanitaria, una gente que se escondue la de él, porque figura la edad de su padre. Una mano amiga que lo puedan ayudar, porque la condición de él no es para estar en esa condición ahí solo, sin tener una persona que la ayuda, casi sin familia. A ver si la primera dama, doña Margarita Cedeño, puede ver esto y puede hacerle un favor, a ver si lo pueden ayudar. Pese a la triste vida que lleva Antonio, obligado a cargar todo ese líquido en su vientre, su fe en Dios de recuperar su salud no perece. Todo el que me vea, cuando me esté viendo que por favor somos hijos de Dios, somos hijos de la muerte, que me ayuden que por favor necesito mucho la ayuda. También parte de esta casa es alquilada, un señor amigo de mi papá era que la pagaba. El señor se enfermó y dejó de ayudarme, nosotros pagamos 2.500 pesos aquí y al dueño le debemos 10 meses de casa. La falta de recursos económicos es el mayor problema que impide que José Antonio pueda someterse a los tratamientos y cirugías que necesita. Por lo que, en medio de su dolor, hace un llamado a personas de buen corazón para que acudan en su auxilio. Si puedo ayudarme económicamente. Quienes deseen colaborar con esta causa, pueden llamar al teléfono 849-806-0644. Las aportaciones económicas también pueden ser remitidas a la cuenta del Banreserva 960-0746-271.